Más de 100 millones de pesos han perdido las cámaras empresariales, consecuencia del plantón y de las movilizaciones de la Sección 22, afirmó Carlos Guzmán Garriazábal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Oaxaca. El empresario explicó que a raíz de estas movilizaciones que la Sección 22 realiza en la entidad año con año, de los más de 4 mil trabajadores que están adheridos a su Cámara, al menos 100 empleados han tenido que ser despedidos. Empiezan a haber despidos, lo que pasa es que tratamos de mantener la planta, porque son gente que nos costó ya hacerla, entonces empezamos a despedir y cuando tengamos buenas un repunte vamos a tener que contratar, entonces estamos haciendo con los mismos trabajadores pactos, trabajas 15 días, no trabajas 15 días, trabajas esta semana, no trabajas esta semana. ¿Qué porcentaje de gente está despedida? Todavía estamos esperando que nos den los datos, pero más de 100 personas se han despedido. ¿En qué rama? Principalmente en el área de restaurantes y de hoteles. Carlos Guzmán negó que sus declaraciones sean una simple simulación y con ello el sector empresarial se ha beneficiado por el gobierno, condonándole sus impuestos como lo ha acusado la Sección 22. Sí, yo creo que sí, no es cierto, es como va a ser posible eso. ¿Aseguraban que les condonaban prácticamente? No es cierto, no es cierto, los maestros están ciclados en una posición, la verdad es que yo veo las demandas que piden, la verdad es que no, 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 están en otro mundo. Además, refirió que los impuestos que ellos como empresarios pagan son los que realmente generan sus sueldos y nóminas de los maestros. Hacen llamados a la cordura, hacen llamados a que esa situación no puede ser, bueno, la verdad es que nosotros tenemos que generar recursos para poder pagar los impuestos y muchas de las ocasiones no se puede. Y entonces sí es, bueno, les recuerdo a los maestros que los impuestos que nosotros pagamos son los que generan sus sueldos, sus sueldos salarios. Las condonaciones de los impuestos no existen, o sea, la ley es muy exacta, muy precisa, o sea, el Estado es el que nos puede de alguna manera en algún momento exentar de algunos cobros o el municipio, pero lo demás, los federales, el ISR, el Seguro Social, el Infonavit y todo lo demás sigue. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Neimo Sánchez.